Observen que maquillaje tan lindo se hizo ella con tres hisopos, tres tonos de sombra y miren esa magia chica, esto lo tenemos que hacer porque se ve súper fácil, así que acompáñenme. Lo primero que vamos a hacer son estos adhesivos, no tan acostaditos sino un poquito levantaditos como hacia la ceja. Para este hack vamos a estar utilizando esta hermosa paleta de Chicline y vamos a hacerlo como en tonos grises y para dar profundidad un toque de negro y uno de esos brillitos que ustedes ven allí. Vamos a preparar nuestros párpados con un poquito de corrector. El primer hisopo va a ser con el tono negro y vamos a hacer como un pequeño eyeliner bien pegadito al adhesivo y va a ser así de esta manera. Y lo pegamos bien a nuestras pestañas y con este otro lado vamos como a esfumar esa colita y lo llevamos como que así hacia arriba. Difuminamos acá también. En nuestro siguiente hisopo y va a ser este tono gris y lo vamos a difuminar aquí sobre el delineado negro que hicimos. Returando un poquito aquí en el párpado móvil y lo vamos a ir difuminando como con el costado del hisopo sin hacer mucha presión y lo llevamos como que para que se vaya uniendo así como con el negro. Miren que lindo ese color gris, está precioso. Y vamos como difuminando acá arribita para que no queden líneas tampoco. Y así va. Me encanta ese color. Ahora el tercer hisopo va a ser con este glitter que parece como un brillito pero con pega para que resalte más nuestra mirada, ¿ok? Miren que bello. Ay, ya volé. Voy a volver a repasar nuestra, el delineado así bien pegadito de las pestañas para que resalte más así como que sea como un delineado pero con sombra negra. Vamos a despegar los adhesivos para maquillar la parte de abajo y miren que belleza. Ay no, chaval, primera vez que me maquillo los ojos así de color gris con brillito. Dígame si no es una hermosura. Vamos a delinear la parte de aquí de abajo con el negro como hasta la mitad nada más. Difuminamos con el lado limpio del hisopo para llevarlo hasta el inicio. Vamos a poner pestañita. Voy a colocar de las que son de la mitad del ojo como el mismo gato. Miren que lindo. Súper natural. Y listo, mis chicas. Así llegó este hack de maquillaje. Súper sencillo con tan solo un insupito. Pega unas pestañitas que son de la mitad para acá hacia afuera del ojito. Miren, súper naturales. La verdad me encantó. Súper enamorada de estos tonos grises con negro. Es espectacular. Miren esta belleza. Por favor, déjame aquí en los comentarios qué tal te pareció este hack y si lo harías. Así que nos vemos en otro videito. Chao.